El Real Club Celta de Vigo es un club de fútbol español de la ciudad de Vigo, que milita en la primera división de España. Fue fundado el 23 de agosto de 1923, a partir de la fusión del Real Fortuna y el Vigo Sporting. El Celta disputa sus partidos como local en el Estadio de Balaídos, con capacidad para 30.000 espectadores y que ha sido recientemente renovado. El Celta es uno de los 11 clubes con más de 50 temporadas disputadas en el Campeonato Nacional de Liga de Primera División, ocupando el duodécimo puesto histórico de la Primera División Española. En Copa del Rey, ha logrado tres subcampeonatos en 1948, 1994 y 2001, habiendo alcanzado las semifinales de la competición en ocho ocasiones. A nivel continental, ha disputado ocho ediciones de la Copa UEFA, Europa League y una edición de la Liga de Campeones en 2003-04. A nivel social, cuenta con 22.104 abonados y 14.200 socios, siendo el décimo club con mayor porcentaje de aficionados en España, según la encuesta del CIS de junio de 2014. Además el club mantiene una rivalidad histórica con el Real Club Deportivo de La Coruña, con quien disputa el derbi gallego, uno de los derbis con más tradición de España. El 10 de agosto de 1923, con el objetivo de fortalecer la categoría del fútbol vigués, el Real Vigo Sporting Club y el Real Club Fortuna de Vigo se fusionaron creando así el Club Celta. Se eligió Celta de Vigo como nombre del equipo, entre otras propuestas, como por ejemplo Breogán, y el color celeste para la equipación, ya que el objetivo de su creación era ser el estandarte del fútbol gallego. De esta forma nace el Real Club Celta de Vigo, que en un primer momento contaría con la impresionante cifra de 64 jugadores y con Manuel Bárcena Andrés, conde de Torre Cedeira, como primer presidente del club. El primer encuentro frente a otro club, se disputó el 23 de septiembre de 1923 frente al Boavista de Oporto. La temporada 1929-30 fue la primera del campeonato que se disputa en la actualidad y que comprende la totalidad de España. Al Celta le correspondía jugar en primera división por la herencia de los títulos de los clubes fundadores, el Vigo Sporting y el Fortuna, ya que el primero de los nombrados conquistó el subcampeonato de la Copa de España de 1908. A pesar de todo, el Celta tuvo que comenzar la historia liguera en segunda división debido al voto negativo de algunos equipos, entre ellos el Deportivo de la Coruña. Al final el Celta terminó en la novena posición, consumando el primer y único descenso en toda la historia del club a tercera división. Al año siguiente, el Celta recuperó la categoría perdida, regresando a segunda división. En 1939 el Celta debutó al fin en la máxima categoría del fútbol español. El Celta consigue mantenerse en la categoría hasta 1944. En 1947 el equipo retorna a primera división y empieza una etapa de esplendor. Un año más tarde, en 1948 logra el cuarto puesto, quedando imbatido en casa y codeándose con los grandes. En 1959 termina su etapa en primera y desciende a segunda, donde permanece diez años, hasta que consigue volver a primera división en 1969. Durante los años 70 y 80, el Celta se convierte en un equipo ascensor. Cabe destacar, que en la temporada 1970-71, logra clasificarse por primera vez a competiciones europeas. Sin embargo, su paso por la Copa UEFA solo duró una ronda, quedando eliminado contra el Abardín escocés. Durante 1998-2003, el Celta vive uno de sus mejores momentos, con clasificaciones continuas para jugar competiciones europeas. Destacan jugadores como Mostovoy, Carpín, Revivo o Maciño. Durante tres temporadas seguidas alcanza los cuartos de final de la Copa UEFA, venciendo a grandes equipos como el Liverpool, Juventus, Benfica o Milán. De esa época también data su triunfo en la Copa Intertoto de la UEFA en el año 2000, ante el Zenit de San Petersburgo. Otro dato interesante fue, que en febrero del 2001 el Celta fue nombrado mejor equipo del mundo por parte de la IFS, el Instituto Internacional de Estadísticas de Fútbol. De 2008 a 2012 le tocó afrontar un ciclo de cinco años en segunda división que terminó con el regreso a primera en 2012. Surgieron nuevos valores y destacaron jugadores como Yago Aspas o Hugo Mayo. Recientemente, en 2017, el Celta casi logra entrar en al final de la Copa de la UEFA. Le faltó un gol para superar al Manchester United en semifinales. Con la modernización de su estadio Balaidos y una acertada política económica, el Celta es un equipo saneado con una gran proyección de futuro. Si te gustó el vídeo, suscríbete al canal de Clubes de Mundo. Publicamos actualizaciones constantes de vídeos y fichas de equipos de todo el planeta.